Hola amigos de Agencia Más, yo soy Anahela y les invito a que escuchen mi nuevo sencillo contigo junto a Bramateo, Catalina y Leslie Show en todas nuestras plataformas digitales. Les mando un beso gigante Chile y nos vemos muy pronto. Solo acabo de comenzar, no me dejes esperando Que otro ya me está llamando Quiero que te pegue a mi cintura Y bailar bajo la lluvia Contigo, ay mami, contigo